Música Muy buenas a todos, que tal estáis y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy ChubetaFenix Y bienvenidos a un nuevo vídeo, el cual me lo ha pedido un compañero que ha jugado mi fan game Que se llama MarioSena95 Y si chicos, este vídeo me lo ha pedido él, porque en este vídeo vamos a aprender a como personalizar un layout dentro del OBS Si, es decir, lo que vamos a escoger es, lo primero, para este aprendizaje, para este tutorial, es coger el emulador de Smume O cualquier otro emulador, ya sea no UGBA o cualquier emulador de Nintendo DS Puede servir también cualquier emulador que tenga doble pantalla o triple pantalla Por ejemplo, el emulador de Nintendo Switch, como Yuzu, da igual Y, bueno, tengo aquí lo que es un layout que utilicé para la serie de Pokémon Gear Gold, Random Lock Extremo Y bueno, vamos allá Vamos a convertir lo que viene siendo este emulador de la Nintendo DS, este juego de la Nintendo DS Lo vamos a convertir como si estuviéramos jugando en un emulador de Nintendo Switch, como Yuzu Vale, así que dentro del layout vamos a hacer lo siguiente Bien, aquí tenemos el emulador, vale Y vamos a coger Y vamos a darle a capturar ventana Y capturamos el emulador Bien Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es darle a botón derecho Transformar y editan transformación y le vamos a recordar hasta el cuadro limitador Vale, y aquí desde abajo vamos a capturar la ventana de arriba Así que vamos allá, lo estoy dando a la ruedecita para que lo veáis más claro Vosotros podéis cambiarlo de números Darle aquí a la flechita hacia arriba Lo que veáis Vale, vale cualquier cosa Y bueno, simplemente para poner unos pixelets Y nada, lo ponemos a esta altura que viene siendo la primera pantalla de arriba Y bueno, ya que está, ahí está, perfecto Y lo que vamos a hacer es ponerla más grande Ahí está Muy bien Una vez que la tenemos aquí Vale Lo que vamos a hacer es que, bueno, la parte de arriba no nos gusta Así que lo que vamos a hacer es ponerla, pues eliminarla, vale Una de dos, o lo eliminamos transformándolo o lo ponemos por arriba Mira, podemos hacer dos cosas Podemos transformarlo y desde la parte de arriba Pues encogemos Vale, o bien podemos posicionarlo hacia arriba Lo que vosotros veáis Y nada, esto ya está listo Y lo ponemos debajo de la imagen Punto Así está bien Ahora vamos a hacer lo mismo con la ventana de abajo Vamos a coger, vamos a dar la captura de ventana Y vamos a capturar todo el emulador Ahora vamos a darle a botón derecho Transformar, editar en transformación Y vamos a editar, a recordar hasta cual es limitador Y desde arriba Vamos a encoger todo hasta que llegue a la segunda pantalla Para ponerla en pequeño Ya os digo, esto es lo que yo hice Para hacer la serie de Pokémon Gear Goal Errando en lo que extremo Lo conseguí gracias a... Bueno, lo que sé de informática la verdad Porque soy informático, programador Y bueno Aquí estoy, ¿no? Con la experiencia obtenida Y bueno, simplemente pues eso Lo ponemos aquí en esta pantalla Vamos aquí a ponerlo en este ladito Y lo vamos a meter en este cuadrito Lo ponemos más pequeñito así Y listo Lo ponemos debajo de la imagen Tatatachan Ya está puesto Debajo de la imagen Perfecto Y ahora pues nada Sin más Aquí estás El layout De Pokémon Gear Goal Random Lock Y bueno, pues aquí es como... Es un juego de la Nintendo DS Pero está convertido como si estuvieras jugándolo En una Nintendo Switch Puedes ponerlo más grande Más pequeño, ¿vale? Puedes jugar con lo que quieras Ya te digo Puedes ponerlo así de grande Así de pequeño Que sí, que se ve por debajo de la imagen Pero eso es porque lo he puesto aquí debajo de la imagen Tú simplemente lo subes Y ya lo tienes por encima Y ahora se ve por encima Fíjate ¡Uh! ¡Qué bonito, ¿no? Pues eso es! Lo pones por debajo Para que se vea mejor Y con esta imagen Pues lo mismo Lo puedes mover Por donde tú quieras Dentro de la pantalla Del OBS layout Y listo Y nada Ahora pues vamos a mostrar Que no es ninguna imagen Ningún Eh... Vídeo Ningún Algo estático Ni nada Eh... Que es un juego de verdad De Pokémon Gear Goal Así que bueno Vamos allá Vamos a Darle al play Para que veas Que estoy a lo cierto Nos metemos dentro del juego Para que veas Que funciona perfectamente Ahí está Vamos a ir Ahora ya a combate Vale, para que lo veas Pues eso es Eh... No es ninguna locura Está puesto en random Por eso sale ahí El Pokémon que sale Eh... Puede ser cualquier cosa Así que bueno Eh... Eso es el vídeo De hoy Para que aprendáis A cómo personalizar Vuestro layout En Pokémon Eh... Cualquier Pokémon O sea Cualquier juego Cualquier... De Nintendo DS Nintendo Switch De doble pantalla A triple pantalla Que la cogéis Donde queráis La ajustáis Como vosotros veáis Y la movéis En el layout Donde os apetezca Como si podáis Poner la pantalla Debajo vuestra Encima vuestra Grande Chica La cogéis Las que queráis En fin La que vosotros queráis Vamos Es que de hecho Hasta puedo capturar Hasta mi propia Mi propia webcam Pues nada Simplemente Me voy a dispositivo De aquí De vídeo Esto es algo extra Simplemente Y nada Te coge la cámara Que tú vayas a utilizar En mi caso Creo que es esta Si no me equivoco Eh... Parece ser que no A ver si es esta No quiere... No quiere Ahora Hola Y nada Me la muevo aquí abajo Porque aquí es donde Estaba yo Dentro de la serie De Pokémon De Hergol Random Lock Y me la pongo Más para arriba En transformar Editando transformación Y me la pongo Recortar Bueno recortar No En este caso Me la quiero poner De tamaño Me la pongo En el tamaño Que yo quiera Y hago así Por la parte de la derecha Que es donde está La parte grande Se mueve hacia abajo Pero no pasa nada Porque ahora Lo movamos De la parte de aquí La quiero ir en posición ¿Veis? Y listo Sin problema Así que aquí estoy Ya estoy editando Y preparado Para hacer La gran serie De Pokémon Hergol Random Lock Extremo Bueno Esto ya se hizo Así que ya Esto no No vale para nada La serie Ya está Ya está Pasada Y hecha En mi canal La podéis ver En mi canal Cuando queráis Así que nada Esto simplemente Es para que aprenda Bueno Para que aprendáis A personalizar El layout Del OBS A vuestro gusto Y como queráis Y nada Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si es así Dale un fuerte like Y compártelo Con tus amigos Que es gratis Y nos vemos En el próximo video Con más Mejor Un saludo Y hasta entonces Chao Chao Un saludo Gracias por ver el video.